Yo deseo que la vida te bendiga Que jamás te invade el miedo por las noches Que el amor nunca te falte y te siga donde vayas Que se adormen tus mañanas de colores Yo deseo para ti cielo claro Donde puedas contemplar todos tus sueños Y después uno por uno se te vayan realizando Para que sientas el triunfo en tus manos Y que más da si yo aquí sigo llorando No ganaré nada con desearte lo malo Si ayer mi amor a la basura lo tiraste Yo no te culpo, no soy Dios para juzgarte Que te perdone si él así lo considera Y a mí que me ayude a nunca odiarte Y deseo con el alma Que se hagan realidad tus ilusiones Que jamás te hagan llorar y te den felicidad Que te quieran como a nadie y te valore Y que más da si yo aquí sigo llorando No ganaré nada con desearte lo malo Si ayer mi amor a la basura lo tiraste Yo no te culpo, no soy Dios para juzgarte Que te perdone si él así lo considera Y a mí que me ayude a nunca odiarte